Marcos Piñeda, en Entérese. Quiero agradecerle mucho a Daniel Altafi, vocero de esta organización M por Morelos, que ha venido realizando una serie de trabajos, de conferencias, de eventos, encaminados a promover la economía, el desarrollo. Hoy tocó el tema del turismo, un evento denominado Agenda Turismo 2024-2030. Daniel Altafi, qué gusto en saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Marcos? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues coméntanos, porque por lo que veo, panelistas de primer nivel temas, también de los más relevantes para la entidad, ahora que bueno, pues nos encaminamos después de este periodo de pandemia, todo lo que hemos padecido en distintas formas, en el ámbito económico, pues el turismo sin duda es un tema en la agenda prioritario. Coméntanos, ¿cómo nos fue? Pues sí, definitivamente lo dices bien. Nosotros hemos estado ubicando que Morelos tiene un gran eslogan, que nadie se lo puede quitar y es la primavera de México. ¿Por qué? Porque hace referencia a nuestro maravilloso clima. Voy a decirte que tuvimos un muy buen evento, un evento que salió maravilloso, que fue exitoso ante cerca de 500, un poquito más, de prestados de servicios, principalmente dedicados todos al sector turístico, pero tuvimos la presencia también de jóvenes estudiantes hoy en su día, y por otro lado también, pues artesanas, de huellapana, cocineras tradicionales, porque justo lo que buscamos es un turismo que tenga como principio el tema de inclusión. Y en ese sentido, platicamos mucho sobre el tema del hilo conductor que puede tener hoy con mucha relevancia la gastronomía para que vaya por delante en toda la promoción turística de un estado, pero por otro lado también hablamos de dos segmentos importantísimos, que todo el turismo en su conjunto nos está arrojando cerca de 5 mil millones de pesos. O sea, para decirte en términos estadísticos, el turismo aporta al PIB estatal cerca del 18%, pero también un tema relevante es el tema de bodas a través del turismo de romance y el tema del turismo de reuniones. Y bueno, pues por último tuve la oportunidad de comentar mucho de lo que consideramos por qué Morelos es vocación o tiene vocación turística. Entonces la verdad es que fue maravilloso. Ahora bien, este evento con toda esta participación, los panelistas, los temas, las propuestas, la agenda pues que se perfila para el año, para el siguiente sexenio, el del 2024-2030, pues tuvo la presencia como invitada especial de la candidata al gobierno del estado, Margarita González Sarabia, por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, particularmente por Morena y sus partidos aliados. Bueno, ¿qué recepción, cómo fue que recibió, escuchó, participó la candidata en este evento destinado a la promoción al futuro del turismo en la entidad? Pues muy contentos, o sea, muy satisfechos nosotros como sector porque tuvimos la oportunidad de que Margarita González Sarabia terminara cerrando con temas creo que consideramos muy importantes. Ella, pues al final parte de su servicio público lo ha enfocado por muchos años al tema del turismo, pues tiene, vamos a decir, una familia que ha construido un gran producto de clase mundial por más de 80 años que son las estacas y entiende, entiende muchísimo el tema. Es conocedora, es conocedora y experta en el tema. Claro, y además reconoce que una vocación importante del estado es el turismo y en ese sentido hubo una serie de compromisos que creo que valen mucho la pena porque nosotros pusimos sobre la mesa todos los proyectarios relevantes, ¿no? Uno definitivamente pues contar con muchísimo más capacitación para profesionalizar el servicio. Nosotros decimos que por eso debe ser la capital de la hospitalidad, no tiene todo en ese sentido. Y por otro lado, pues también ver la posibilidad de cómo exploramos las mejores posibilidades para que se reactive el aeropuerto. Porque si logramos nuevamente tener algunos vuelos que son mercados importantes para nosotros, que valoran mucho el turismo, que valoran mucho el poderse casar aquí como son los regios, como son los de Jalisco, en el caso de un vuelo a Guadalajara. El caso de Tijuana es peculiar y particular e importante porque, te voy a dar un dato importante, Marcos. En el caso de Morelos es el segundo país más visitado para el tema de turismo médico. Y la ciudad principal para hacerlo es Tijuana. Si nosotros logramos sacar el vuelo Tijuana-Morelos, podríamos estarle dando condiciones a Morelos por su altura a nivel del mar, con cerca de mil metros, la recuperación se vuelve formidable. Entonces podríamos tener aquí como punta de lanza el turismo médico. Bien, pues muy importante. ¿Algún otro punto a resaltar antes de que nos lleguen los comerciales, Daniel? Pues de igual manera replanteamos mucho el tema del proceso del hospedaje, este que nos trae el fideicomiso, porque es importante crecer la recaudación, pero además la aportación que pueda el Estado, y con esta bolsa generar una promoción muy estratégica, muy atractiva, que le favorezca a todos los prestadores. Se lleva... Creo que valió la pena, en ese sentido. Se lleva, entonces, para la construcción de su programa de gobierno, la candidata Margarita González Arabia, las propuestas, los planteamientos de los integrantes del sector turístico. Sí, principalmente el tema del sector hotelero, el tema de Tesoros de México, el tema de los parques y balnearios, el tema de las haciendas, que son patrimonio, el tema de los restauranteros, el tema del turismo con identidad, que es este turismo comunitario, y bueno, pues todo en su conjunto, me parece que nos podemos hoy unir más que nunca, generar esa fuerza, esa sinergia, y reconciliar otra vez al sector para que dé grandes resultados para el Estado. Hemos dado seguimiento en este espacio de periodismo trascendente a las actividades, esto le decía, la serie de conferencias, eventos, reuniones, propuestas, que M por Morelos ha llevado a cabo. ¿Todavía queda tiempo para llevar más, para llevar más agenda, más pláticas, más actividades de esta naturaleza, o ya con esta estarían cerrando en este periodo, Daniel? Con esto estaremos cerrando en el acompañamiento del periodo electoral, o de campaña, ya hicimos el tema de seguridad, procuración de justicia y paz, también hicimos el tema de unos diálogos por la economía, luego la agenda de economía 24-30, ahora la agenda del turismo 24-30, y bueno, pues me parece que hemos consolidado bien a una parte importante de la sociedad civil, otra parte importante de los empresarios, y bueno, ya nomás nos terminará el cerrar las filas y poner a Margarita en la mesa y en la sobremesa de aquí en adelante para que vean en ella, más allá de la derecha o la izquierda, la decencia de una mujer con una honestidad probada, con una lucha social por más de 30 años y una aspiración genuina en llegar a gobernar por el bien común de todos en Morelos. Bien, pues, enhorabuena por este largo y productivo ejercicio para contribuir al desarrollo y la seguridad, la economía, bueno, en todos los ámbitos en los que ha participado M. Por Morelos. Daniel Altafi, muchas gracias por habernos tomado la llamada. No, gracias a ustedes por el acompañamiento y el seguimiento y por su discusión, siempre da un reconocimiento, un abrazo a Teodoro, un abrazo a Rituir Radio y un abrazo a ti, M. Marcos. Muchas gracias, que tengas una excelente tarde. Igualmente.